Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo quería estar encelada en una jaula ¿Cómo fue que terminé al adicto tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo sé que estoy loca, pero tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella que la revierta Baby, hoy te voy a chingar Que la vida va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podés olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te vengas Te voy a quitar Y esa lencería Te quedas divina Y vamos pa' el patio y nos quedamos en la cocina Cuando siempre te necesitas pecar Solo sabes, aquí está lo que quiero besar Desde que lo hicimos, no te dejo de pensar Como tú te harías, me mami, me mami, te ar Cuando nos comienes, siento algo especial Dice de ti que no puedo saciar Pero si quieres ver, aquí no dudes en llamarte Sabes que te voy a chingar Tú y solo arrísame Me llame y yo te busco, dale, tócate Cuando paso yo buscarte, baby, quédate Aunque venga y caliéntate Cuando le doy con ella peco Cuando otro día me pide más Dice que le chule, cada vez le dura más Con el lático te voy a castigar Prende el fili que ella quiere fumar Esto fue cuestión de un beso Perdiarte el lático, todo el proceso Proceso, clásico, aquí te beso Salte como me pongo, dame beso Arrísame, me llame y yo te busco, dale, tócate Cuando paso yo buscarte, baby, quédate Ven y caliéntate Mamacita, tu mensita pecar Solo esa hojita, no me quiero besar Desde que lo hicimos, no te dejo de pensar Como tú te harías, me mami, me mami, me mami Cuando nos comienes, siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Brilla ya se acataré Apenas ahora que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo pa'l de palo en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a qué le pesa Tanto me gozaré Y bien borracho voy a bailar en esta pieza Póngame donde ando, sos dominicano No hay te palo en la famosa, un coreto sano Hoy me voy a pego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puñetano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puñetano La verdadera, si quiera hacer travesura Gasto ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre hasta motivos pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me gasto con la banda más berraca Dentro del party bancaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros, mientras los troles mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Les meto sin disimulo, pa' tranquila que me sumo Toma todo el humo, me hace rumbo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Baby dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foca Estando bien loco, bien loco Imaginándome que te atomo Baby dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foca Estando bien loco, bien loco Imaginándome que te atomo Yo soy tu fanático en busca de un boleto Al concierto con tu cuerpo El circuito cerrado de concepto el momento Para que veas que represento Quiero acceso hippie por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero tragarme con el néctar de tu sexo Quiero jugar, como más te lo expreso Me miramos un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foca Estando bien loco, bien loco Imaginándome que te atomo Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foca Estando bien loco, bien loco Imaginándome que te atomo Bate la luna llena con la cama vacía Más que bailar tú estás para hacer una partida Si te da curiosidad compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Pero me verás como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me darás tenerte encima Tú eres el fuego y la gasolina Pero me verás como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me darás tenerte encima Tú eres el fuego y la gasolina Perdí la cuenta de copas Y contigo yo tengo una fantasía No necesito otra nota Yo contigo me siento en un éxtase Mamá, tú me tiendes pa' ti Por favor, no me hagas rogar Yo te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Mamá, tú me tiendes pa' ti Por favor, no me hagas rogar Yo te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Si, pa' mí, pa' mí, pa' mí Hoy te voy a devorar Y no quiero compartirte Después de partirte Quiero que me lo pidas otra vez Cuando te lo haces Dime, va a extrañar Dímelo otra vez Porque lo dudas Y yo sé que se ve Que estoy puesto pa' ti No lo dudes Y yo sé que se ve Que si no yo te lo dejo saber Planifico contigo amanecer Mamá, tú me tiendes pa' ti Por favor, no me hagas rogar Yo te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Mamá, tú me tiendes pa' ti Por favor, no me hagas rogar Yo te quiero pa' mí Yo no quiero, tú me quiero Yo te quiero pa' mí Balenciaga, Gucci, Prada Balenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Balenciaga, Gucci, Prada Balenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tanda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Haciendo un carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como niño pa' la escuela Como Peinadito, Marinela Que me pasó, se me olvidaron Todas las cosas que las cosas me enseñaron Que me pasó, así no funciona Y yo no soy de esa persona Recuerdo tu cuerpo y el mío Lleñaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo, se aroque Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Vacío, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que estás dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recolando Toda la noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Ahora vamos a una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda la noche buena Nuestra canción suena Vamos en el piso Como las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Me hago un saludo Si no puedo volver a verte Me hago un saludo Me hago un saludo Gracias por ver el video.